¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas suerte! ¡Me perdería dinero! ¡Refiro a morir a pagarme! ¿De dónde ha salido toda esta ceniza? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé pronto de estos daños que pongan la radio Pongan música Pongan música Me agrada que como estas cosas son cosas más herméticas ¡Vamos! Estas cosas más hermosas ¡Vamos! 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 ...y es el rey barrer... ...lo se pasó, que se muere. Se ha roto, que polénita. New York, New York! No joder, no he cambiado mi avallito... No, joder no he como nera. y que te la rayo dice yo quiero conducir este morro sin ver nada vale, chico, si ya nascas, ten cuidado, ¿vale? uno morado que no se mueve, mira ¿dónde? ¿allá atrás? atrás está el rumbo que no... y ahí ya se fusilaron al compote me dice que solo puedes jugar a cruces de... con acción en Lima si, si, si se va más rápido se va más gente me atropella me atropella más gente, ese sí cumple si me ha tratado el comodo de... ...shocar a los mojitos ¿qué diablos? me caño feo, esto no te levanta ¡DEMASIADO! yo recuerdo que en el prórrogo te acabas cargando a Lima sobrevive la sensación de que las cosas van a ponerse más feas pero es que tal si hubiera pasado eso mira que está un compote mira que está un compote este es el delito de matar a un soldado ¿no? ¡harde! ¡harde! ¡Venga! ¿me acWindala! ¡há ya no tengo apas! ¡eeeee! ¡esigüe! ¡cólo! pero no hace mucho지ante ¡há ya no hay que escudarse! ¡espt! ¡esítalo! No está, tengo unos pa' seguir. ¡Ah, me persiguen! ¿A mí no? ¿Qué pasa? ¡No! 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 Nota el higiénico. ¡Ey! ¿Puedo hacer amarillo? Sí. Sí, esto va a ser la cadena del cepillo. ¿Qué va a pasar? Hanigan, ¿podemos llegar a la torre por aquí? ¡No! 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 No quiero tener parados para por algo que me hagan. ¿Y por qué no nos fuimos caros? ¿Por qué no nos fuimos caros? ¿Por qué no nos fuimos caros? No me quise ver un caros. ¿Qué nos fuimos caros? Sí, soy china. Es la blanca después de las cosas más de �idro. Se me mató por cosas más de resolver. Es. No, no, no. ¿Qué es el segundo? ¿Te das? ¿Te das el otro? ¿No? 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 Ahora está el segundo. Ahora está así. ¿Eh? Ella se compraba. hace igual que va, cuando le президrun. Es todo último. No, no lo es que es que se lo hace. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Disparale, ahora Es la gaya de ser quien es el posto Ven conmigo, amor mío Ven a ellos juntos Para siempre No, 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 no. ¡Gracias! para eso el botón nos va a parar de... el botón nos va a parar de... el botón nos va a parar de aquí ¡Uy! ¡Quieres! ¡Casi te preparamos! ¡Uff! ¡Tenidos! ¡Tenidos! No, ¡haz! ¡Lags! ¡Nos, arcái! El botón nos va a parar de esto ¡ callingos brillos! Ah, ¡P 클래y dense! ¡Que eres muy grande! ¡No! ¡Racái! ¡Gracias! 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 ¿Quieres vivir? Entonces... ¡Venga por tu vida! ¡Gracias! 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 Ya, pues no ve. El otro ombligo, pues sí. Bueno, salí Montas. ¡Gracias! Los salicios de los atardos Sí, sí, sí. ¿Vais? Seguro que en el infierno hay un lugar para ti. Porque sentremos la capa del índice. ¿Qué es eso? 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 No. 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 No pensábamos la última vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 Puedo ser una de las atitudes ¡Se lloró! ¡Se lloró! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah sí! ¡Está bien! ¡Cuidado de ahí! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Por favor! ¡Por favor de ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Te hablo llenado de polvo, de maquillaje, ¿está bien? Pues le pasamos al polvo. Buenas noticias, Lian. Ya sabemos cómo combatir. ¿Lo que te quedas sin gasolina el mismo? Lider, vamos hasta el model, quiero ver que yo no soy confiable. ¿Vamos a manejar todo así? ¿Vamos a manejar todo así? ¡Ya tengo dinero y simpareclicia! Sí. ¡Shh! Ahora me quedan muchas barras No me gasté ¿Puedo decir nada? ¿Por qué me quedaron las tachas? ¿No se me me gastaron las de la pistola? ¿Entre más que si no me las meté? Casi me acabé La pura Este Las puras bombas Me las acabé No, yo tuviera que descartar las bombas y las granadas Pero pues igual casi no se plantas No La... ¿Y esa morra no cambio nada? Creo que lo más peor de este juego son las sombras Sí Sí, yo creo que sí ¡Dispárale! ¿Es un funeral que te regalen un arma? ¿No te regalas? Él era No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Los que no matamos enemigos?